El pasado fin de semana, la subasta ganadera Subanorte del municipio de Yarumal se vistió de gala. Una elegante y vistosa exhibición de ganado puro permitió el deleite para ganaderos locales y foráneos, quienes disfrutaron de principio a fin una muestra de ganado puro y doble propósito, originario de Yarumal. Razas como Holstein, puro y cimental desfiraron por el escenario de la subasta. Asimismo, la raza Jersey, característica por ser la raza productora de leche más pequeña del mundo. Durante esta elegante exhibición se contó con la presencia de Fernando Betancourt, un reconocido juez de trayectoria nacional, quien además de describir una a una las cualidades y virtudes de las razas concursantes, premió las tres categorías más sobresalientes durante el certamen. Betancourt aprovechó la oportunidad para resaltar la excelente calidad del ganado yarumaleño, dentro de lo que calificó las características fenotípicas, producción lechera de carne o doble propósito. Asimismo, felicitó a las directivas de Subanorte por su gran interés en promover y apoyar la actividad ganadera en el municipio de Yarumal.